Estudiante, cordial saludo. En este breve video les voy a explicar de manera concisa los tipos de tarea que usted puede encontrar en la plataforma. De cada una hará una breve explicación, descripción complementada con este video. Empecemos con la tarea denominada Tipo chat, aunque no se usa mucho, es un tipo de tarea que permite la comunicación sincrónica entre docentes y estudiantes. Con ello lograría la asesoría en línea. Hoy en día se utiliza otro tipo de herramienta como Hangouts. La consulta permite al tutor realizar una encuesta rápida y con ello tomar decisiones en el proceso de aprendizaje. La tarea de cuestionario es utilizada mucho por el tutor y con ella realizará evaluaciones en línea y autoevaluaciones con el formato de preguntas y respuestas. La tarea de encuesta predefinida permite evaluar o autoevaluar un proceso o una actividad que se haya realizado. El foro es la principal herramienta para lograr la interacción y su intencionalidad didáctica. Es construir conocimiento entre todos. Se usa para fomentar discusiones y como espacio de ayuda. La tarea Tipo taller permite el trabajo entre pares, además la co-evaluación y la autoevaluación de la tarea que se esté realizando. En este tipo de tareas quien evalúa no es precisamente el tutor, sino que entre todos los estudiantes hacen la evaluación. La herramienta cuyo nombre es precisamente Tarea es muy funcional y permite varias opciones. Entre las más importantes son el trabajo en línea y la entrega de evidencias de aprendizaje. Por último, tenemos la herramienta denominada Wiki, que consiste en un texto en línea que puede ser editado por varios participantes. Permite el trabajo en equipo, la colaboración y también puede ser usado por una persona en la construcción de un diario personal. En conclusión, estas serán las tareas y herramientas que encontrarán un proceso de aprendizaje en modalidad virtual en la institución universitaria Pascual Bravo. El tutor se vale de ellos para objetivar su propuesta pedagógica, metodológica y didáctica.